Bueno, vamos a aclarar cosas. Dice la ministra, ¿ha habido alguna confusión? La prensa, seguro, la prensa, malvada prensa, ¿se está confundiendo? No, ustedes sí que han confundido, han confundido esto con esto. ¿Le parece fácil de entender? Vale, grande y pequeño, como decían en Barrio Sésamo, pequeño y grande, no cabe, cabe. Mira qué sencillo, o sea, vamos a hablar de confusiones, vamos a hablar de confusiones. Dos, dice, no se ha gastado ni un euro. Bueno, vamos a detallar los contratos, vamos a detallar cuál era la adjudicación y qué es lo que está pasando, porque yo tengo mis dudas más que severas sobre que no se haya perdido, amén de tiempo, que se llama dinero. Si no tienes esos trenes, no tienes esas relaciones laborales, no tienes relaciones comerciales, no tienes más inversión, señora ministra, se llama perder dinero. Pero amén de eso, del contrato de 260 millones, coste de 260 millones, cuidado, cuidado, dice, no se ha perdido nada. Una de las cláusulas indicaba el tiempo de mantenimiento, 220 meses, desde que se empezaba el diseño hasta que se terminaba la supervisión y utilización. Ha transcurrido tiempo, han transcurrido tres años. No se lo van a cobrar, no sé, denos explicaciones. Hasta el momento nos decía que estaban fabricando unos trenes que iban a caber y han presentado esto. Por lo tanto, no sé muy bien cuál es la carta por la cual ustedes se piensan que tenemos que tener fe. Enseñennos algo. De momento, quienes se han dimitido, evidentemente eran dos personas que se iban a jubilar, que sí, pasaban por ahí, se sentaban en la mesa, hacían algo relacionado con esto. Pero evidentemente no son los que diseñaron el proceso de adjudicación. Por lo tanto, no sé por qué tenemos que fiarnos. Más bien, tenemos un montón de razones para no fiarnos. Atención, número de trenes, 31. Dice, pero no se estaban fabricando. Desde hace tres años. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, tú haces una adjudicación y no se fabrica. Claro, empezamos a descubrir que si en marzo del 21, que si después de verano del 21 o en septiembre del 21, ya se habían realizado determinados informes advirtiendo. ¿Quién los había enviado? CAF, el fabricante. Claro, posiblemente dejó de fabricarlos ante la evidencia de que dice, ¿qué voy a fabricar yo? Una cosa que no entra. Y luego no me lo van a pagar, obviamente. O voy a tener problemas. Pues cuando ustedes se aclaren, me dicen ya qué es lo que fabrico. Desde ese momento hasta ahora, desde el 21 hasta el 23, ¿quién ha pestañeado aquí? Nadie se había enterado. Con informes encima de la mesa, nadie se había enterado. Nadie se había enterado de que les estaban diciendo, señores míos, me han encargado unos trenes así, para un hueco así. No nada, una cosa compleja, para ingeniero, pero vamos, nivel estratosférico. ¿De qué estamos hablando? Por cierto, inversión de la UE, 150 millones, ya nos ha pedido explicaciones. ¿Que no vamos a perder el dinero? La UE está diciendo, oiga, nosotros les dimos ese dinero para una serie de trenes, para un proyecto, con X condiciones y en X tiempo. Y el tiempo ya no se ha cumplido. Bueno, de momento nos están diciendo que esto está en duda. Ya veremos lo de que se pierde o no se pierde. Ahora, váyase usted, señora ministra, y se lo explica a la gente que estaba esperando estos trenes como agua de mayo, va y se lo explica. Y dice, no, que no pasa nada, es que no habíamos construido los trenes. Verá el cabreo de la gente. O sea, que encima cachondeíto. Encima ni tan siquiera se estaban construyendo. ¿Por qué no se estaban construyendo? Desde que les avisaron, desde el 21 hasta el 23, ¿qué ha pasado ahí? Nadie decía nada, nadie hacía nada. ¿Por qué?